Señores, estamos a tiempo. Hoy estamos grabando esto el 10 de abril. Estamos a algún tiempo de la época de huracanes. Estamos a algún tiempo de la época en donde se te va a quedar sin luz. El sistema de autoridad de energía eléctrica va a colapsar y tú vas a estar diatres. Me hubiese encantado prepararme y comprarme alguna especie de batería o planta eléctrica. Pero eso es. Si tomas acción, vas a pasarla bien. Tu familia no va a pasar necesidades. Si tomas acción, si te quedas viendo este podcast, se acaba el podcast, no tomaste acción, te pillaste. No esperes a la época de huracanes para ponerte al día. Tu planta PR tiene todo lo que necesitas para que tu familia no pase necesidades. Pasa por Plaza Las Américas que están ahí exhibiendo todos los productos y oriéntate con el mejor equipo de trabajo de tuplantapr.com. Se acabó el abuso, señores. Aprovecha de sus ofertas especiales en pantalla y síguelo a través de sus redes sociales, tuplantapr.com. También puedes visitar su página web, tuplantapr.com. O sea, www.tuplantapr.com para ver todo su inventario. Plantas eléctricas y baterías nunca antes vistas. Visítalo en Plaza Las Américas que estarán orientando hasta diciembre, tuplantapr.com. Gracias también al Sport Bar más duro de todo Puerto Rico y el Caribe. Me refiero, por supuesto, al 24 Marketplace. Tienen dos localidades. By the way, el otro día, porque yo siempre ronco y digo que la que está aquí cerca es la de la Chaldón, el Corigua Jimbozo se pasa en la Dato Rey. Fui a la Isla Verde, señores. Rompí mi virginidad. Jangué en el 24 Marketplace de Isla Verde. Hay estacionamiento, gente, pantallas, juegos, peleas, servicios rápidos, variedad de cerveza y todo tipo de licores. En resumidas cuentas, el verdadero jangueo. Allí consigues todo lo que necesitas y el jangueo es todos los días. ¿No sabes qué hacer? Pasa por el 24 Marketplace. El mejor Sport Bar de Puerto Rico y disfruta de todos los juegos, peleas y deportes en sus pantallas. Síguelo en las redes sociales como 24 underscore Marketplace para que te enteres de todos los eventos que pasan allí y disfruta con todo tu Corigua. Un saludo a el Corigua de 24 Marketplace de Isla Verde. Ok, hoy yo llevo viendo noticias de un joven llamado Roy Moreno Negrón, creo que desde el miércoles, porque el martes en la noche, déjame ver, ¿verdad? Bien. El martes, la primera noticia que yo vi salió el miércoles 5 de abril, porque anoche, la noche antes, colapsa la lancha. ¿Esto es una lancha, Jan Higuera? Un bote. ¿Un bote de cuántos pies? Un bote de 17 pies, si no me equivoco. Ok, apúntate más o menos al micrófono para que te escuchen mejor. Pero un bote de 17 pies es grande. Bueno, puedes ir, pero puedes vete con otro bote al lado tuyo, sube o baja, no vaya solo. Se pone fuerte el mar allí. Ok, pues déjame continuar. Pues este bote colapsa y activan a las autoridades, a Fura, para buscar a este muchacho. Y en realidad, todos los medios cubren a este evento, ¿verdad? Como debería ser. Hay un hombre perdido, hay helicóptero, está la Fura buscándolo. Está lloviendo, creo que el miércoles estaba lloviendo. Esta semana ha sido la peor semana posible para perderte en el mar. Porque ha llovido mucho. Y a medida que va corriendo la semana, empiezo a ver como rastros de gente restándole credibilidad a lo que sucedió con Roy. Que por una parte estoy como, ya lo cabrón, qué backtrip ser la madre de Roy y ver un montón de gente especulando como, no, ese tipo no se ha perdido nada. Ese tipo tiene antecedentes penales. También, porque por una parte pienso, coño, la gente está cabrona. Pero por otro, me acuerdo que recientemente reportaron a un hombre perdido que posiblemente estuvo toda una noche aguantando una piedra o algo así, apareció. ¿Estoy loco yo? Creo que fue algo así. No me acuerdo, pero sí, creo que hay algo por ahí. En la mente del público puertorriqueño está ese caso. Pero ayer empiezo a ver estos posts, el vocero, uno de los periódicos de Puerto Rico, empiezan a publicar como unas fotos de, parece ser fichajes del joven. Yo tengo aquí los casos, cabrón, desde el 2012. Aquí tengo, no es esto. Tú tienes los casos, déjame leer esto y vamos con los casos. By the way, vuelve a donde me, by the way, ojalá aparezca el muchacho, o sea, ya lo está, cabrón. ¿Qué es mejor? Esperar que el tipo haya estado en la intemperie, en el mar y lo encuentren vivo. O esperar que, ojalá y todo esto sea mentira y esté vivo, quizás en el mismo Puerto Rico y lo encuentren. Las dos son buenas porque va a estar vivo. Pero yo prefiero que sea que en verdad naufragio. Pero según, según leyendo lo que leí, entiendo por qué la gente también va a empezar a especular, a tirar mierda. Roy Moreno Negrón, quien presuntamente naufragó el pasado martes Santo en Culebra, cuenta con un extenso expediente criminal en los foros estatales y federales. Sus primeros casos criminales ocurrieron entre abril, entre, perdón, abril y mayo del 2012, cuando cometió varios asaltos con un dispositivo electrónico Taser en paradas de guagua. Tras cumplir varias convicciones, fuentes policiales señalaron que Moreno Negrón aparentemente continuaba con un patrón de fraudes. Previo a su desaparición, Moreno Negrón enfrentaba una posible revocación de una sentencia en probatoria por un fraude que ascendió a los 27.551 dólares con 85 centavos. O sea, lo que están diciendo es que él estaba en probatoria y le iban a quitar la probatoria y lo iban a encerrar. Eso es lo que tú interpretas con, previo a su desaparición, Moreno Negrón enfrentaba una posible revocación de una sentencia en probatoria por un fraude de 27.000 dólares. Revocar es que se la van a quitar, yo creo. O sea, como que ya, tú vas para el día y a lo mejor te dicen, pues mira, ya estás libre en la libre comunidad, sin grilletes ni nada. De la sentencia, ajá. Ok. Creo. ¿Qué es lo que tú tienes ahí? No, era eso mismo, pero estaba leyendo en el mismo Vuelta, ponen que en julio, que por eso es que la gente está especulando y mierda, en julio 2022 el gran jugador acusó a otra persona que se llama Harold Carion Bordel, a su madre y a su novia, por compilar para comunicar una falsa, lo mismo. Espérate. Esta es otra persona. ¿Quién acusó a Harold? Los federales. Ajá. Este tipo tenía una de violencia doméstica y a él, a su mamá y a la novia, les ponen una, o sea, por comunicar una falsa alarma. Y el tipo apareció en la casa de la malla abandonada, o sea, como que una casa donde vive su mamá, dos casas para un ejemplo, había una abandonada y él estuvo ahí todo el tiempo, ¿entiendes? Ah, este es el caso. Este es otro, ajá. Ah, ok, ok, ok. Otra persona que se perdió. En el 2022, aunque ya, y creo que, no sé si es hermano Meléndez, algo así también, ya ha pasado varias veces lo de... ¿Pero cómo se había perdido él? ¿En bote también? Este fue el que en el bote también. Dice aquí, en julio 22, el gran jurado federal acusó a Harold Carion Bordel y a su madre y a su novia por compilar para comunicar una falsa alerta de emergencia en el mar. Este, en esa ocasión, la Guardia Costera realizó una intensa búsqueda, consumieron más de un millón en recursos para dar a Harold Carion Bordel después que su mamá lo reportara como desaparecido en la playa del obispo en Arecibo. Tenían una orden de arresto por violencia doméstica y la autoridad lo localizaron en una casa abandonada cerca de la vivienda de su mamá. Pues señores, está, yo te lo juro que yo estaba viendo esto en redes y yo decía, coño, está cabrón, la gente especulando esto, esta persona tiene una madre. Pero cuando, es difícil no especular, cuando ya esto pasó, ¿en qué mes del año pasó? En julio 2022. Hace menos de un año. Y que, ¿cómo te digo? Lo que está raro también, pero cabrón, el mal es el mal. Yo siento que no se tardaron tanto en buscar. Yo siento que si tú estás jogado o llegas a tu lado, yo creo que vi como que mucha gente bien pompeada buscando, gente se unió en que, mira, vamos a hacer búsqueda. O sea, no sé, cabrón, no estoy tirándola a nadie tampoco. O sea, esto es, cada cual con su familia y qué sé yo, pero como que, que no aparezca nada, nada, un rastro, nada, pues también te da, da a que la gente sospeche, pero a lo mejor están, claro, no sé para dónde el mal te puede llevar, o sea, y que tú estés allí encerrado en un lado y nadie se dio cuenta, pero me enviaron por WhatsApp que parece que ya lo han visto. O sea, como que hizo la vuelta. El motivo detrás de este preciso podcast es que yo acabo de ver, yo no iba a hablar de esto, yo no iba a hablar de esto. Hace 12 minutos, al momento de grabar este podcast, se están empezando a filtrar unas noticias que leen, by the way, esta, no sé si me diste que viste algo del vocero, yo no confío de esta fuente, se llama, verdad, y con todo el respeto que se merece esta página de Facebook, se llama Entérate sin filtro, publica lo siguiente, increíble, confidencias ubican a Roy Moreno Negrón en la isla, confidencias ubican a Roy Moreno Negrón en la isla, luego de que su bote se hundiera cerca de Culebra. El SAIC se encuentra investigando la veracidad de esta información y la posibilidad de que haya viajado fuera de Puerto Rico. Ok, aquí nadie tiene bote en Gallimbo Studio, pero hay un tipo que come mariscos con cojones y que pesca con cojones en los botes de otro, esa figura es Jan Higuera. Jan, antes de hablar, ¿tú te consideras un experto en cosas marítimas? Por lo menos si vas a estar conmigo sobrevivimos, vamos a sobrevivir. Ok, cuéntame. He bajado, he guiado botes de Culebra, de las Islas Virgenes, he bajado por ahí, he subido también y de noche eso se pone como boca de lobo, ahí no hay nadie realmente, tú no te ves ni de la mano cuando es de noche. Me sorprende mucho, te estoy haciendo un mapita aquí, te envié las coordenadas, mira a ver por WhatsApp, ¿tienes WhatsApp ahí? Sí. Te envié las coordenadas para que veas por donde él estaba más o menos y entonces te hice aquí un mini char. Tú me enseñaste como una línea que hay entre... Entre Culebra y... Déjame enviarme esto a la compu, porque el... ¿Por dónde tú estás en la computadora? Me enviártelo. Se llama Vicente Macbook, creo. Vicente Macbook. Pues esa que te envié, dice que Culebra tiene 22 millas náuticas. O sea, de Fajardo a Culebra son 22 millas. 22 millas náuticas. Que era lo que él tenía que atravesar porque él salió de Fajardo. Exactamente. Ok. Y entonces según reportan, dicen que él estaba frente, que él veía unas piedras. Allí cuando tú sabes de Culebra, al norte de Culebra, hay unas piedras que le dicen las cucarachas y están más o menos como a 3 o 4 millas de Culebra. Yo no he visto ese reporte que tú dices de... Yo lo vi en algún lado, no sé dónde fue. Concha aquí la... Él estaba aquí. Aquí fue donde él reportó. Esas son las coordenadas de él. Aquí es donde él se reportó. Donde él se reportó la última vez que él vio las coordenadas. Estaba un poco más cerca. Estaba en el medio, pero estaba un poco más cerca de Culebra. Exacto. Pero antes de llegar a Fajardo, tienes Palomino, tienes Hicaco, tienes otras islas que quizás tú llegas flotando. Porque el viento normalmente viene del noreste. Eso te va a llevar bajando hacia Fajardo o Ceiba. O sea, no te va a tirar para afuera el mar. Es bien raro que el viento venga en dirección contraria y te lleve un poco más hacia arriba. Ok. So, mira, chícate la que te envía ahora. So, si tú, en teoría, Corillo, estamos aquí... Especulando. Hablando una mierda, cabrona. Pero es posible, si alguien se hunde y está en un salvavidas, que el viento y la corriente te lleve a dónde? Te lleve por lo menos a Palomino, Fajardo. Y si vienes bajando un poco más a Ceiba, que llegues a Ceiba por lo menos. ¿En qué momento? Él salió a las 4 de la tarde. ¿Está raro salir a las 4 de la tarde? Pues yo escuché que era a las 7. Yo escuché que era como a las 7 de la noche. La noticia casi siempre fue de noche, creo. Ok. Vamos a buscar la noticia. La noticia dice... Esta es la primera noticia que yo vi. Esto salió el miércoles. Miércoles, a las 9 y 54 de la mañana, aquí lo dice. Miércoles, esta noticia fue la primera noticia que salió. Un hombre de 30 años se desapareció a eso de las 7 de la noche ayer martes, mientras se disponía a viajar de Fajardo a Culebra para celebrar sus vacaciones en una lancha. Pues ahora, ¿qué me enviaste ahí? Las condenadas del condenado de Chito. Sí, a las 7 de la noche. Se volcó a 4 millas náuticas de la isla municipio. A 4 islas náuticas. Entonces, mira esta foto. Sí, salió de noche. ¿Eso es raro? Es raro. ¿Solo? Pienso que sí, porque si tú vas a celebrar tu cumpleaños, ¿para qué tú te vas a las 7 solo? Se supone que tú te veas con todo el mundo y si es tu cumpleaños y estás de vacaciones, te vas de día, cabrón, para estar todo el día allá. O si puedes bajar de noche, oye, se ha hecho bajar de noche, pero es bien difícil también uno irse solo de noche, sin otro bote. Tú vas con otro bote y uno va uno al lado del otro, uno va poco a poco, ¿verdad? Que va navegando, pero así irse solo con un bote y 7 pies, un motor solamente, realmente eso es una loquera. O sea, yo creo que, ya lo es que yo no quiero sonar a mí, no quiero sonar, porque esto es delicado, cabrón. O sea, no sabemos si está vivo o si está muerto. Aquí dicen que, dicen ahora que hay cámaras de seguridad que lo han visto, o sea, como que lo vi ahora en Molusco, puso que una de ellas es que mediante cámaras de seguridad, donde se alega que fue visto luego de que... ¿Señalo a la pantalla si hay fotos? De que... No, no sale él, salen como que esto es lo que le dijeron a primera hora, o sea, pero lo que sale es una foto normal. Ok, ¿qué dice? O sea, como que dice que el coronel Roberto Rivera Miranda, el jefe de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales, reveló a primera hora que la agencia recibió una confidencia sobre Roy Moreno y la están verificando si son verdaderas. Ay, cabrón. Una de ellas mediante cámaras de seguridad, donde se alega que fue visto luego de que su lancha se virara durante la noche del martes pasado. Otra confidencia que están verificando es la posibilidad de que haya abandonado el país utilizando documentos falsificados. Pero, cabrón, ¿cómo pueden haber dos confidencias tan opuestas? ¿O está aquí o no está aquí? Cabrón, súper loco. Pero a mí lo que no me cuadra es, yo en mi mente normal, si como único yo voy a viajar de Culebra de noche es que ya mi familia está en Culebra. O sea, ya está toda mi familia, vamos a celebrar mi party. Ya toda mi familia está en Culebra, yo tuve que virar en mi bote, ¿entiendes? ¿Qué sé yo? A lo mejor se acabaron los monos, no sé, cabrón. Que ahí hay cosas, pero salen cara, viré. A lo mejor la buscan las dos panas más, montamos un montón de cosas y nos vamos para mi party. Yo y mis panas, pero ya mi familia está allá. Claro. Pero ¿para qué yo voy a ir solo a las 7 de la noche a Culebra a celebrar mi party si no hay nadie de mi familia es en Culebra? ¿Qué yo voy a hacer solo allí? Llegué y mi familia viene al otro día. Entonces, como que, o sea, esa historia. ¿Y qué es lo que él iba a hacer? ¿Había algo alquilado en Airbnb? ¿No sabemos nada? Desconocemos. Había alguien que dijo, pero esto no sé si es verdad, que como que él iba a llegar allí y después virale en avión. Pero no hay avionetas de noche, cabrón, no sé. Una de las confiantes. Perdona, mucha gente también sube los botes, como que sube los botes, los baja, los deja allí, y los deja allí en Culebra o en muelle, para después venir. Virale en avión. Virale en avión y ya tiene el bote allá. O sea, subiste el bote, lo dejaste allí, ya está allí el bote. O sea, que por lo menos por ese lado, pues... Pero yo me voy temprano. Dile, dile, va acá. Pero los botes que tú ves allí están para navegar en esas aguas que están, ¿me entiendes? El botecito que el pana tenía era para estar en el Cayo, era para estar en Salinas, en algo pasivo de 115 caballos de fuerza, ¿me entiendes? Nosotros, los otros días fuimos para Palomino, y en ese cruce, ¿cómo no estábamos brincando nosotros? Papi, la pasamos al Gareza, tú estabas. Sí, cabrón, es para marearse. Y fue como que, wow. No todo el mundo puede navegar en esa área. No todo el mundo sabe navegar. No todo el mundo, ah, compré un bote, ahora tengo lancha, vámonos, pam, pam. No, cabrón, tienes que saber. Pero no sabemos si él sabe o no. Y me consta, yo he ido a Culebra y a veces veo unas lanchitas que tú dices, wow, cabrón, eres un caballo, llegaste aquí y ahí. ¿Sabes? En el amplia gama de posibilidades, todos los días, lanchitas pequeñas van de Puerto Rico a Culebra. Todos los días, múltiples. Pero ¿y cuántas han quedado? O sea, si todos los días pasa esto, que es común, ¿cuánto le ha pasado esto? Es la historia, cabrón. Hablamos algo en el 2022 parecido y fue falso. No estoy diciendo que sea falso, pero pues lamentablemente el pana tiene casos de eso, cabrón. Más te va a una hora rara, pues lo más que van a pensar es eso. Yo espero que no sea nada de eso. Ojalá fue que tuvo un accidente y pues vira y diga, mira, fue un accidente y todo ocurre, cabrón, y que esté vivo. Lo importante es que esté vivo. Al año, al año, al año, más de dos docenas de botes grandes se hunden. Claro. O se pierden. No, estoy... Ah. Pero estamos hablando... Oye, la fuerza más grande es el agua, es el mar, ¿me entiendes? El agua, una ola, puede venir, coger un crucero de esos bien grandes y te lo viró, cabrón, ¿me entiendes? Entrando aquí a San Juan, a veces los cruceros, cuando empiezan a virar para acomodarse en los muelles, depende cómo esté, te los vira y te los amaquea. Aquí en la bahía, imagínate, tú sabes. Pero, cabrón, a las cuatro y pico, solo para Culebra, en el... Cabrón, ahí hay algo raro. ¿Tú crees que hay algo raro? Sí, cabrón. No te da... Si tú estás en plan de... No sientes que está cabrón decirlo así, te estoy preguntando honestamente. Está cabrón. Está cabrón. Está en la maica, cabrón. Está humedado. Que está sufriendo, cabrón. Sabe Dios que dónde está ese muchacho ahora mismo. Quizás está muerto y la maica está bien y de momento está todo el mundo poniendo en tela de juicio la veracidad de... Ah, el nene tú y yo no pasó por eso nada más. No, eso está cabrón. Está cabrón. Eso está cabrón, pero... Y no lleva siete días allí en el... No, cabrón, la maica, eso está cabrón, pero pues lamentablemente hay cosas raras, pero no sabemos, cabrón, no espero que nadie se moleste, estamos diciendo la que hay y hay que hablar con la evidencia. Hay evidencias de unas cosas que la ha hecho, que eso es lo de mí en última hora, pero cuando hay cosas que tú has falsificado, pues ahí es que entra la vuelta de esta situación que está raro. Si yo voy a un party con mi familia, yo no voy a salir de noche, yo, cabrón, ¿qué diferencia hay que dejar el bote a las siete de la noche, a las nueve, si nos podemos ir mañana, temprano, todo el mundo, cabrón, como que nos vamos todos y creo que está cool también ir en el bote. Puede haber, perdón, puede haber una diferencia en cuestión si el mal está bueno o está malo, porque dice, ya, el mal está bueno hoy, está planchado, pues yo subo el bote hoy porque mañana va a estar bien jodido el mal y es un bote pequeño. ¿Y ese era el caso? No, te estaba diciendo, estamos hablando de cuáles las posibilidades de eso. ¿Cuáles son las circunstancias que deben haber para yo justificar me voy adelante sin mi familia? El mar está bueno. El mar está bueno, pues llego, me va a tomar dos horas, en vez de tres horas quizás como el malo. Otra cosa, para las personas fuera de Puerto Rico, el weekend de fin de semana santo en Culebra, eso es el verdadero cajón, me voy desde el martes para comprar hielo, pescado, churrasco, hambúrguer, y el muelle quizás hasta para legislar el muelle, quizás hay muelle que si no llegas ahora te quitan el muelle. Ajá. También porque eso es el caso. Hay razones. Hay razones. Ok. Hay razones que... Y tú viajas, entonces tú viajas a tu familia por avioneta. También, exacto. Entiendo, en algún momento yo leí o escuché que el plan de ERA era Ili viral en avioneta. Sí, pero a esa hora no hay avioneta, porque si tú... Ah, tú fuiste que moviste. Ajá, si tú sabes de eso, no va a hacer eso, es menos que tú digas, me voy a quedar allí solo y me voy a un avioneta por la mañana al otro día, viajo a todo el mundo. Es que como que... Cabrón, no sé. Pero me da pena, cabrón, porque es que no sabemos si está vivo o muerto, cabrón, está cabrón a hablar así. Yo estoy hablando con la información que hay. O sea, como que yo espero que ningún familiar se moleste ni panas del... Yo estoy hablando con lo que hay. Pero en mi mente, o sea, yo estoy hablando de lo que hay en mi mente, pues yo trataría de hacer... Y hemos ido, cabrón, yo he ido a Culebra mil veces, hemos hecho camping, hemos llevado... Cabrón. Que es con cojones. Con cojones y toda la vuelta. Yo he viajado a Culebra yéndome a las 5 de la mañana en el bote ese que la pasé mal una vez que por el poco vomito que las olas estaban al garezo. Yo he pasado la de Palomino y gracias a Dios pues no ha pasado una malo. Pero como que hay ciertas cosas, pero claro, uno no conoce, a lo mejor no había pensado eso. También lo de... Déjame tener un parkingcito mejor. Social el parking. Ok, me enviaste aquí otra vez la imagen. Pongo esto. ¿Qué es esto? Esa imagen es de las coordenadas donde está el cuadrito con... Azul. Azul. Esa es donde él reporta sus coordenadas. O sea, y él venía subiendo de Fajardo o él venía bajando de Culebra. No, él venía hacia Culebra. Él venía hacia Culebra. Pues está llegando Culebra ya. Ahí sí, pues ahí el mar te puede echar para atrás de nuevo, pero... Pues otra opción puede ser también que iba a subir con otra lancha. Iba a subir atrás de las telas, un bote pequeño. La... De verdad, eso está ahí. Estaba al lado de Culebra ya. O sea, estaba ahí al lado de Culebra. O sea, que tú te vas... Pienso yo, mano, yo me... En un bote yo no me iría solo nunca. Eso no hay una regla de eso, cabrón. No hay una regla de... Si eres chiquito, vete con un grande... Vete en la estela, cabrón. Vete en la estela de un bote más grande para que tu camino sea maravilloso. O nos vamos dos en el mismo bote, ¿entiendes? De que si pasa algo nos podemos ayudar. Cuando yo me he ido en botes de embarcaciones pequeñas de ese tamaño más o menos, siempre coordinamos como que, espera, nos vamos a... Fulano tiene otro bote y me engano y van a salir a tal hora. Vámonos atrás de ellos. Te voy a preguntar algo. Zumba. Por verdad, por eso de ser el abogado del diablo. Coordinaste eso y dijiste, mera, me voy con Chucheto que tiene su... Su botecito. Su botezote que se llama Findingo, su bote más grande, pero Findingo te llamó a las... Tres de la tarde, mera, no voy a poder. Ya tú hiciste compra. Está en el muelle en Fajardo. Cabrón, vas a salir solo. No es una... Es verdad. Todo lo que tú dices es verdad. Sí, sí. Pero yo me... Yo me veo diciendo, diálogo, me dio culo este cabrón. Whatever. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vámonos. 100%. Está cabrón. En verdad, si tú eres experto, puedes irte solo, pienso yo. No sé. Si tú le metes bien cabrón al bote, a lo mejor... Pero tienes las cosas también de seguridad. Tienes... Tú sabes, tienes tus bengalas, tienes tu salvavidas, tú sabes, tienes... ¿Cuánto tiempo se tarde el bote? Porque yo también digo, si colapsa el bote, se hunde. ¿Por qué no te quedas encima del bote hundido? Porque el bote... Lo encontraron en la superficie, ¿no? El bote se vio... El bote se vio y bajaba el caos. Pues cabrón, trepate en la... Digo, yo no soy una puñeta. Lo que pasa también es, cuando el bote se vira, también baja. Pues entra agua, coge baja y sube. Y si está de noche, tú no vas a bajar el bote. Y después, cuando suba un poco a flotar... Pasaron horas quizás. Quizás pasaron minutos, pero era de noche y tú no vas a ver nada. O quizás el bote se hunde, se pierde el bote, él dice, se jodió esto, estoy por acá, te pasan metros y de momento el bote vuelve y sube volcado y tú estabas en otro lado y no lo viste. O quizás... Eso cuando se hunde, yo creo que tira también. Cuando tú te tiras al agua, eso chupa un poquito que tú te tienes que ir como que... Como que, ah, diáselo, puñeta, para no irte... Payasos, cabrón, en verdad, de noche, eso está... O vino una ola o estaba haciendo agua y el bote estaba abajo y vino una ola y te lo puso de capota. Dime por... Te puso de capota el bote. Hace 30 minutos salió una noticia de él mismo que hay ni que... Según... Que supuestamente hay estos de seguridad que alegan que... Después de... Después de ese virus que sale en seguridad que sale por ahí él en cámara. Están esperando... Cabrón, yo te voy a decir una cosa. Si eso es real... Ya lo leímos, pero gracias. Si eso es real, se va a formar un peo, cabrón. Porque costaste mucho dinero lanzarlo en helicóptero. ¿Sabes? ¿Sabes lo que está, cabrón? También está, cabrón. He leído cosas de... Juzgando la manera en la que la novia, tanto como la mamá, hablan. Como que... No estás lo suficientemente preocupada. Cabrones, mámense en un bicho. Tú sabes cómo tú te comportarías si tu mamá se pierda. Tú no sabes porque tu mamá no se ha perdido. Dejen de hacer esa mierda de no estar llorando, cabrón. Cabrón, como si tú no puedes llorar toda la noche cuando te ponen la cámara. ¿Ok? Déjame hablar. Voy a ponerle fortaleza. Hablé, bam, 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 bam. Y vuelvo y lloro, cabrón. O sea, yo no tengo que salir llorando para que me crean. O sea, como que tienen que quitarse eso de la mente. So... Pero está cabrón, en verdad, lo triste de que si es el caso de que, pues, se quiera ir y falsificó cosas. Está cabrón porque cuando le pasa esto a gente de verdad, pues entonces es un papelón después porque, bueno, todo el mundo ya va a pensar lo mismo, cabrón. Ya alguien se le viene un bote y todo el mundo ya va a pensar la misma mierda. Y es como que puñeta, pero, cabrón, es un caso bien complicado. O sea, es como que, es como que, pues, estamos hablando con lo que hay, pero igual que a él te de noche este hijo de puta, lo que aquí voy y no sé si de ahí tú sabes más, lo de que el agua te lleve para no sé dónde. Yo siento, no sé, que no se tardaron tanto en activar. Yo no sé si, cabrón, no tengo idea. Esto ya es flow. Vamos a hablar de los tiburones, cabrón. O sea, si un tiburón te come, ¿hay manera de que se vea algo en días, cabrón? El mar es gigante, cabrón. Hay 22 millas, cabrón, entre una isla y la otra y eterno hacia ambos lados, cabrón. Pero el salvavidas, no sé si se lo comen los tiburones. A veces, cabrón, el salvavidas, un aparatito, es, cabrón, encontrar un grano de arena violeta en una playa. Tú has estado en un avión alto y tú miras y como es tan plano, tú ves, cabrón, el botecito en Miami, cabrón, moviéndose, cabrón. O sea, como que, no estoy juzgando, cabrón, pero siento que no paso tanto tiempo como si se llega a haber logado o si se lo llega a haber comido algo o hubiera estado en un sitio. creo que las horas que pasaron no dio tanto break como para que no se vea nada tuyo. O sea, como que, wow, espérate, este tipo no existe. Y la única manera que eso pasa es tú moviéndote, ¿entiendes? Como que tú sabiendo por dónde va. O sea, es mi pensar, cabrón, me van a caer el chinche, pero este es mi pensar. Y aquí lo duro también es que fue de noche. Ajá. Porque como tú dices, ellos no se tardaron en recogerlos mucho, o sea, encontraron el bote, el bote lo encontraron, pero al otro día, porque tienes que esperar de noche que tú vas a buscar, de noche no puedes buscar a nadie, hay que esperar que se haga de día, que ese es el factor también del tiempo, que pasaste siete o doce horas en el mar flotando, ¿dónde llegaste? ¿Qué pasó? Y también lo que jode, también lo que jode es las sentencias antes, cabrón, en verdad eso, o sea, lo de las sentencias hace que uno tenga otro pensar también, o sea, como que, porque son de falsificar cosas, ¿entiendes? O sea, como que, ese es el peo yo creo aquí más, o sea, el que eso se haga, el que eso se hizo público, que tú fuiste alguien que desde los dieciocho acertaste gente para quitarle prendas, después cogiste tarjeta y las clonaste, después ahora tienes un caso de falsificación de documentos, ¿sabes? Como que, y pasa esto, pues la gente lo amente lo que va a correr, si esto no llega a existir, nadie lo hubiera tirado, o sea, nadie hubiera, incluso yo estoy 100% de acuerdo que mi percepción cambió un poco desde que vi eso, ¿sabes? Porque de momento digo, espérate, me estuvo raro al principio, pero uno piensa como que, ya lo puñeta, y contigo eso, aunque tú seas, has falsificado cosas, yo no le deseo la muerte a nadie, cabrón, ni que, yo espero que esté vivo, cabrón, y ojalá sea de la manera que naufragó, cabrón, y fue, que le pasó eso de verdad para que, para que sea más cabrón, pero pienso que estaría cabrón si es de la manera que a lo mejor todo el mundo se desvío a pensar por los casos que hay, cabrón, o sea, por juzgarle en ese sentido. Ajá, está cabrón, de los outcomes es favorable, ajá. Y lo cabrón, en verdad, viste, ojalá que esté vivo, siempre lo dije, yo hasta recé por el pana, yo dije, bueno, papá Dios, que aparezca, por favor, que si esto y lo otro, y cuánta gente también no se pusieron con ese mismo cuento también, como que, espera, papá Dios, que por favor, que aparezca, que aparezca, y se apareció, pues qué bueno, porque si fue que hizo lo que hizo, lo que pasó, pues qué bueno que esté vivo, en verdad. Y lo que importa es que esté vivo, cabrón, pero el carajo si hizo lo que hizo, cabrón, después si aparece vivo, ¿sabes? Y lo hiciste, pero estás vivo, cabrón, pero no juegues con eso, cabrón, no, no, pero esto, lo de los 27 mil pesos, o sea, un fraude, digo, cabrón, 27 mil pesos, es un montón de dinero, pero, estás cumpliendo una sentencia, por un fraude, que ascendió a los 30 mil dólares, cabrón, o sea, como que no me, yo digo, acerto esta película, es que creo que hay otro malo, o sea, acerto, porque lo que estamos, lo que la gente está explicando, es que el tipo quiere desaparecerse, cabrón, eso es lo que estamos diciendo aquí, que la gente está diciendo, que hizo toda esta película, para entrar por la rúa, o ir a Venezuela, tiene un bulto con cara, no sé, pero la gente, lo que se está diciendo aquí, es como que este tipo, hizo toda esta película, para desaparecerse, por una sentencia, de 30 mil pesos, si, si, eso está, no es igual, salía ahorita, como que la podían revocar, no sé, ajá, no sé, anyway, pero aquí me sale, aquí dice, lejos de rehabilitarse, en el 2016, fue arrestado por agentes de robos, a bancos, por el coronel, tarjetas de crédito y débito, por un monto de 273 mil, o sea, aquí sale 273 mil, 551, en el 2016, le ocuparon una pistola, y fue, condenado por el juez federal, Pedro Alberto Delgado, a los 18 meses de cárcel, el 9 de mayo del 2017, fue acusado nuevamente, en el fondo federal, junto a otras 21 personas, por operar una red dedicada, a clonar tarjetas de bid y crédito, usando, de esquema, que se dice, no sé, hallándose una aprobatoria federal, agentes del 6 y 7 de recibo, radicaron cargos, ante la jueza Ángela Díaz, el 2 de junio del 2022, luego, los cargos fueron, por el uso de una licencia, de conducir falsificada, falsificación de documentos, y otros delitos, relacionados con la solicitud, de una tarjeta de crédito, en una mega tienda, usando la información, de un ciudadano, al que le había robado la identidad, la imputación habría violentado, o sea, aunque tiene más cosas, la había violentado, condiciones de la aprobatoria, tiene un extenso, récord criminal, de falsificar, o sea, como que está cabrón, y los de las tarjetas de jeput, y cogerle una identidad, alguien también está cabrón, son como que, para no estar bien duro, ok, dale, ahí lo tienen, eh, ¿qué creen ustedes? Déjenme saber en los comentarios, y que conste, porque es que lo quiero aclarar, esto no significa, que lo que, o sea, que lo que pasó, si lo que está haciendo está lo loco, pues está bien, pero cabrón, ojalá, esté vivo, o sea, ojalá esté en una casa, ajá, lo importante es que esté vivo, cabrón, ya, o sea, como que eso es lo que importa aquí, si vas a ir preso o no, cabrón, ya tú tenías los cargos, cabrón, trataste, no sé, no sé por qué lo hiciste, cabrón, no sabemos lo del caso, no sabemos tres puñetas, by the way, y la película de tu vida, va a estar bien hijeputa, cabrón, hijeputísimo, cabrón, vete para el carajo, con Cruz va a hacer tu papel, ahí lo tienen señoras y señores, me dejan saber en los comentarios, los quiero, suave corillo, yo, 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 Gracias por ver el video